Problema de práctica de inversión en bienes raíces usando un enote, método de crédito del prestamista 1, prepárese, porque estamos aumentando las apuestas con bienes raíces. Estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla, no está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del lado izquierdo. Estamos en la pestaña Problemas de práctica en el 4220, método de crédito del prestamista, una pestaña. Cuando uses una nota, echa un vistazo a la herramienta de lectura inmersiva. Nuestras presentaciones también estarán en el área de texto con el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones. Transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o leer en ellos. Cerrando el icono tenemos nuestra información arriba, los cálculos abajo, mirando el crédito del prestamista, que se puede pensar, en esencia, como lo opuesto a puntos, puntos, de los que hemos hablado en presentaciones anteriores. Los puntos son el concepto de que ponemos dinero por adelantado para comprar los puntos a cambio de una disminución en la tasa, lo que podría resultar en que los pagos disminuyan, lo que nos facilita estar seguros de que podemos realizar los pagos durante la vida del préstamo, y posiblemente tener un beneficio neto con respecto a la APRO o el costo durante la vida del préstamo. Esta vez estamos viendo los créditos de los prestamistas. Donde estamos pensando en que la tasa realmente aumente, y el intercambio por flujo de efectivo por adelantado. Entonces, en esencia, el crédito del prestamista es, en esencia, el prestamista que nos da dinero por adelantado. Dinero de los Estados Unidos con el fin de que normalmente se aplicará para los costos de cierre. Y lo hacemos a cambio de liberar el dinero más probable para que podamos cerrar el trato. Si necesitamos dinero por adelantado para hacer las cosas, entonces posiblemente podamos hacerlo a cambio de un aumento en la tasa para que el prestamista recupere su dinero durante la vida del préstamo. Y, por lo tanto, pensaría que sería algo beneficioso para el prestamista. Así que ten en cuenta que es un poco diferente a la situación de puntos, porque la situación de puntos es más probable que esté en una situación en la que tienes flujo de caja. Tienes el flujo de efectivo para comprar los puntos, y luego piensas que podría ser un beneficio neto a lo largo de la vida para hacerlo, y posiblemente te dé cierta seguridad con los pagos más bajos del prestamista. En el lado del crédito del prestamista, es posible que tenga un flujo de efectivo no mayor, una deficiencia de flujo de efectivo para asegurarse de hacer las cosas y, por lo tanto, esté dispuesto a pagar posiblemente más durante la vigencia del préstamo. En otras palabras, es probable que esperes que a lo largo de la vida del préstamo funcione, posiblemente como una desventaja que el prestamista básicamente obtiene a través del aumento de la tasa, pero posiblemente puedas hacer eso, o estés dispuesto a hacerlo para obtener el dinero por adelantado con el fin de cerrar las cosas, sería el concepto general de la misma. Entonces, si miramos nuestros vatos aquí, vamos a tener, en el lado izquierdo, tenemos la idea, o nuestro punto de partida, que vamos a tener, sin el crédito del prestamista, y luego agregaremos el crédito del prestamista. Así que tenemos la casa, tenemos el préstamo. No pusimos nada solo para que solo estés mirando el préstamo en este momento. Entonces, un préstamo de 250 mil en esencia, años, préstamo a 30 años, obtuvimos los meses a 360-30 por 12. La tasa que estamos diciendo es la tasa inicial. Vamos a empezar con el 3%. Ahora, hay un par de formas en las que puedes pensar en esto. Recuerde, cuando haga comparaciones de diferentes opciones de préstamos, siempre tendrá los costos de cierre que estarán involucrados. Siempre va a haber algunos costos de cierre. Así que podrías tratar de comparar los préstamos y decir, oye, mira, me gustaría comparar las tasas, antes de considerar los costos de cierre. Y luego, básicamente, digamos que los costos de cierre van a ser más o menos iguales entre los dos. Y si los son, entonces podría ser una forma más fácil de hacer algunas comparaciones entre los préstamos. O podría decir, está bien, bueno, si los costos de cierre van a ser diferentes de un préstamo a otro, si un préstamo tiene sustancialmente más costos de cierre que el otro, entonces normalmente querrá incluirlos en la tasa efectiva, que es como un tipo de cálculo de APR, para que pueda verlo básicamente en una tasa. Entonces, el costo de cierre. Ese es un concepto con respecto a los costos de cierre. Así que estamos hablando de un problema con los costos de cierre en este caso. Así que podrías ver esto básicamente y decir, me gustaría tener los costos de cierre aquí, solo para anotarlos y posiblemente calcularlos como incorporados a la tasa para una tasa efectiva, antes de que tengamos el crédito del prestamista, y luego transferirlos a la tasa efectiva después. Usted toma en consideración el costo de cierre y el crédito del prestamista. Esa es una forma de verlo. Le echaremos un vistazo la próxima vez. Esta vez, vamos a decir, veámoslo de esta manera. Vamos a decir este punto, no vamos a incluir los costos de cierre, y solo consideramos la tasa sin costos de cierre, y luego consideramos los costos de cierre, y el crédito del prestamista y en la segunda opción, o la segunda opción es con el préstamo, el crédito aquí, entonces tenemos el valor de la vivienda en la segunda opción, el préstamo. 250-30 años, 360 la tasa todavía a partir de ese 3%. Centavos estamos diciendo, está bien, lo que nos gustaría hacer, podemos asumir el aumento del .75 en la tasa para llevar la tasa del préstamo a 3.75, ahora estos números son básicamente números inventados. Este tipo de números pueden variar dependiendo de sus circunstancias. Tienes que ver lo que podría estar disponible para ti. En ese caso, es solo para fines de ejemplo, vamos a decir que sube en el .75, a cambio de los 9 mil dólares o 9 mil dólares que vamos a tener que decir que se destinarán a los costos de cierre. Así que vamos a imaginar que los costos de cierre son 9 mil los prestamistas diciendo, oye, si aumentamos la tasa en el .75, de 3% a 3.75 podemos ofrecerte el crédito del prestamista, que cerrará el que pagará, en esencia, los costos de cierre a cambio de ese aumento en la tasa, que, por supuesto, nos devolverá en forma de intereses básicos durante la vida del préstamo. Así que eso va a ser una especie de intercambio o trato que estaría involucrado. Ahora, solo tenga en cuenta que hay un par de cosas que pueden darse cuenta de que podría mirar este concepto y decir, está bien, ¿qué pasa si tengo poco efectivo por encima del monto de los costos de cierre? Es decir, ¿qué pasa si mis costos de cierre son 9 mil pero necesito más flujo de efectivo por adelantado para que esto suceda, por lo que estoy dispuesto a tomar una tasa aún más alta para obtener un crédito más grande, posiblemente para echar mano del 20% de enganche que podría ser necesario en el préstamo? Por lo general, no puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, está utilizando esta estrategia, por lo general estará limitado a la cantidad de los costos de cierre para obtener el flujo de efectivo para hacer que las cosas sucedan, básicamente, por adelantado, esa será la regla general o la idea relacionada con ella. Ahora recuerde también que esto significa que el crédito del prestamista no significa que los prestamistas lo inviertan en el préstamo. Cuando bajamos a la tabla de amortización, todavía va a ser 250 mil en términos del costo del préstamo, el monto del préstamo, es solo que van a recuperar su dinero en términos de la tasa aumentó del 3% en este caso al 3.75%, así que el siguiente cálculo, podríamos decir, bien, bueno, ¿qué pasa si tomamos eso en consideración con respecto a nuestra tasa efectiva? Para que podamos hacer una comparación entre estas dos tasas, esperaríamos que la tasa efectiva sea más alta en este caso, porque el prestamista probablemente querrá un beneficio para poner el flujo de efectivo por adelantado y obtener el beneficio durante la vida del préstamo. Así que podríamos ver que en este caso sí sale a 3.464, en lugar de la tasa efectiva. Si no hiciéramos eso, que a la tasa efectiva del 3%, calculaba así, obtendríamos la tasa multiplicada por el número de períodos. El número de períodos va a ser de 360 veces, no de 360. Pero primero el argumento, el número de puntos, 360, y luego tenemos la coma. El fago está aquí abajo en el 1.157, 79, que se calcula por la información en la parte superior de la coma, el valor presente que, y aquí es donde está el giro. Va a ser el 250.000, y luego básicamente y luego sumamos los 9.000 del crédito del prestamista que estamos recibiendo, así que tenemos el 250 y el 9.000 este otro negativo tiene que ver con puntos. Cerramos eso multiplicado por 12, eso nos da la tasa efectiva de 3.464 que es mayor que el 3% si no tuviéramos el crédito del prestamista. Entonces, en esencia, el giro aquí, lo que está sucediendo es el resultado de la afluencia en el período cero. Entonces, en el período cero, desde el punto de vista del flujo de efectivo, en este primer argumento, vamos a decir que el primer préstamo, obtuvimos 250.000, podemos imaginarlo como si obtuviéramos el dinero, obtuvimos 250 del prestamista, y luego usamos eso para pagarle al vendedor por la casa. Ahora, por supuesto, también teníamos el crédito que, quiero decir, los costos de cierre que tuvimos que pagar por adelantado aquí también. Y vamos a imaginar que es lo mismo en los dos escenarios, lo que significa que el costo de cierre tendrá que pagarse por adelantado en cualquiera de los escenarios, la diferencia es que en el escenario 2, obtuvimos el crédito que pagará el costo de cierre. Entonces, lo que sucedió en el escenario 2, obtuvimos los 250.000 que usamos para pagar la casa, y luego también obtuvimos otros 9.000 que teníamos que usar para pagar los costos de cierre. Así que, en esencia, tenemos 259.000 en el escenario 2 frente a los 250.000 del escenario 1 a cambio del aumento de la tasa en el escenario 2. Así que esa es una forma en que puedes verlo de nuevo. En la segunda opción que tomaremos, vamos a repartir los costos de cierre. Analizaremos los costos de cierre en cada opción, y observaremos la tasa efectiva a medida que acumulamos los costos de cierre, pero pueden ver cuál es la diferencia en este método, que creo que es un poco más fácil de ver que, por supuesto, da como resultado una tasa efectiva más grande aquí. Así que esperaríamos que ese fuera el caso, lo que significa que el prestamista va a ganar con el tiempo a medida que pasa el tiempo, lo que significa que van a ganar intereses sobre la tasa más alta y van a tener una tasa mejor, básicamente efectiva, si la tienen. El crédito del prestamista, podríamos estar dispuestos a asumir eso con el fin de hacer las cosas, con el fin de obtener el flujo de efectivo por adelantado para hacerlo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el análisis de costo-beneficio de hacer eso para lograrlo, en comparación con tener una situación sin crédito del prestamista en el lado izquierdo? Entonces, si miramos nuestros cronogramas de amortización a continuación, observe que comenzamos con la misma cantidad, 250.000 en cada en otras palabras, la segunda opción aquí, no es como si básicamente estuviéramos teniendo ese crédito del prestamista incluido en el préstamo. No es así como está funcionando. Se está pagando con el uso de los intereses que van a cambiar. Nótese también que esa diferencia. El hecho de que tengamos este pago por adelantado, va a resultar en esa diferencia de tiempo que ocurre con el tiempo. Por lo tanto, cuando nos fijamos en los conceptos de valor temporal del dinero, la tasa interna de rendimiento, se esperaría que el rendimiento del 3% aquí, de la forma en que se ha establecido, sea, en esencia, equivalente o constante a lo largo de la vida del préstamo, mientras que este, porque tiene ese pago que ocurrió por adelantado en este tiempo. En este caso, si el prestamista nos da el dinero por adelantado, tendrá una diferencia básicamente en lo que sería la tasa efectiva en cada pago a lo largo del préstamo. Así que tienes ese mismo tipo de problema cuando dices, bueno, ¿qué pasaría si cambiáramos, o hiciéramos un ajuste en algún momento a la mitad del período del préstamo, y luego buscáramos una especie de punto de equilibrio para ello, por lo que tienes ese tipo de problema de tiempo? Así que abajo, obtuvimos nuestras dos amortizaciones a partir de la misma cantidad. Luego tenemos la diferencia en los pagos que están resultando aquí debido a la tasa más alta para el segundo, lo que va a resultar en una diferencia en los saldos del préstamo a medida que avanzamos en la amortización del préstamo, ambos pasan por la amortización a 30 años o 360 poniendo a cero al final. Podemos hacer un tipo similar de análisis de punto de equilibrio aquí. Esto no tiene en cuenta, realmente, el tiempo, el valor del dinero, más una situación de flujo de caja y también es algo así como una estimación, porque realmente no se tiene en cuenta el saldo final que tendría que pagar al final del monto del préstamo, pero nos da una buena aproximación para comenzar a buscar dónde estaría ese tipo de punto de equilibrio. O al menos danos una idea. Y a partir de ahí, podríamos tener suficiente información para nuestros fines de toma de decisiones. Entonces, tomamos el crédito del prestamista, que ahora es de 9000 esta vez, a diferencia de los puntos que no estamos dando a los 9000 que nos dieron 9000 en esencia, por adelantado que usamos para pagar los costos de cierre, que habríamos tenido que pagar si obtuvimos el crédito o no. Así que básicamente nos dieron los 9000 por adelantado en orden, y luego, a cambio de la diferencia en la tasa, la diferencia en la tasa de los pagos con los créditos ahora son más altos en el 1158 aproximadamente. Es redondeado. Si no tuviéramos el crédito, estaríamos en el 1054 aproximadamente. Así que el 1158 menos el 1054, es una diferencia de 104 dólares por pago. Entonces, si tuviéramos 9000 dólares que nos dieron por adelantado, divididos por los 104, entonces se necesitarían 87 pagos para que básicamente se equilibrara. Así que obtuvimos el beneficio por adelantado, y luego se esperaría que se nivelara, y el prestamista comenzara a beneficiarse básicamente después de 87 pagos. Entonces, en este caso, nos estaríamos beneficiando por adelantado, y luego, después de los 87 pagos y así sucesivamente, el prestamista que pensaría que comenzaría a beneficiarse después de ese momento. Así que tienes esa diferencia de tiempo en su lugar. Si tomamos eso y lo dividimos por 12, si lo dividimos por 12, entonces sería alrededor de 7, 7.2 años. Pero, de nuevo, eso es algo así como una aproximación. Por lo tanto, puede usar sus herramientas de TIR para tratar de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y tratar de averiguar cuáles serían las tasas de esa manera, para que podamos tomar la información de nuestra tabla de amortización. Esto es con los créditos. Echemos un vistazo a este artículo aquí. Tenemos los 259.000 solo para verificar lo que esto realmente significa. Si tomo el 259 que representa el préstamo 250 que le pagamos al vendedor, más los 9.000 que nos dieron para pagar los costos de cierre, y luego tomamos todas las salidas, que son los pagos que hicimos, que van a ser el 1.158, mirando el flujo de caja, luego todo el camino hacia abajo para los periodos de tiempo de 360 que tendrían un neto, un total neto de 157, 804, negativo, si tomamos la TIR, que sería básicamente igual a la TIR de toda esta serie de pagos, y luego multiplicado por 12 para obtener la tasa anual. Esta TIR representa la tasa a la que esta serie de pagos de flujo de efectivo sería cero. Así que eso nos daría los 3.464 que deberían ser la tasa efectiva que calculamos arriba. Entonces, voy a la parte superior, en otras palabras, y digo, es lo que calculamos en la tasa efectiva, que es muy, muy arriba. Aquí obtuvimos 3.464, así que eso va a ser solo para probar esa tasa efectiva que habíamos calculado. Entonces podemos buscar ese punto de equilibrio. Echemos un vistazo al pago número 87, así que si voy al pago número 87, vamos a ir aquí. Así que ahora tenemos lo mismo, pero lo cortamos en el pago número 87, y luego tenemos que mirar el saldo del préstamo. Aquí está una especie de giro. Tenemos que ver. Bueno, ¿cuál sería el saldo del préstamo en ese momento? Tendríamos que subir a nuestra mesa de amortización y decir, muy bien, 87 si voy al pago de 87, vamos a decir que está justo ahí. Y estamos viendo este. Así que vamos a decir que esto va a hacer que todavía tendríamos que pagar el 212.422, si vendiéramos la propiedad en ese momento, además tendríamos el 1.158 del saldo del préstamo del pago. Así que valimos la pena al final. Esos van a ser los 213.582.13580 que tendríamos ahí mismo. Y luego, si sumamos esto, obtuvimos 54, 150, y luego, si tomamos la TIR de esta serie de pagos, la tasa a la que esa serie de pagos resultaría en 0, obtuvimos el 3.153 que es diferente. Luego nos quedamos con este artículo, porque, de nuevo, existe esa diferencia de tiempo con el pago anticipado que ocurrió al principio. Si hiciéramos el mismo cálculo para el préstamo que no tenía el crédito del prestamista, entonces esperaríamos que estuviera incluso en el 3% básicamente sobre toda la vida del préstamo. Porque no tenemos esa diferencia en los pagos por adelantado. Así que estamos buscando el punto básicamente en el que esta TIR equivaldría al 40% que sería sobre la base del valor del dinero en el tiempo, lo que se podría pensar que sería el tipo de punto de equilibrio en la actualidad. Así que no está aquí en 87 si lo ponemos, si subimos a 66 y buscamos por ahí. Y entonces vamos a hacer lo mismo para como 66, y luego buscamos ese saldo final en 66 y dije, está bien, el saldo final en el pago número 66 es esta cantidad, aquí mismo? 66 sería. Tendríamos que pagar 222.448, más el 1.158, así que tendríamos que pagar al final. El 223.606, en ese momento, así que eso sería justo aquí. El 223.606, casi redondeado. El flujo total sería el de 39.862, y si tomamos la TIR, entonces de esta serie de pagos, la TIR sería la tasa a la que esa serie de pagos sería, en esencia, 0. Estaría alrededor de ese 3%, por lo que se parece un poco más al 3% que esperaríamos encontrar si hiciéramos el mismo cálculo para el escenario, en el que no tuviéramos puntos. Recuerde que este fue el 3% el punto de partida. Así que eso sería, eso sería básicamente el mismo tipo de análisis de punto de equilibrio. Una vez más, el punto de equilibrio puede o no ser tan importante, porque realmente, tu objetivo aquí en este caso, lo más probable es que sea, oye, tengo una escasez de flujo de efectivo en la parte superior. Posiblemente estoy dispuesto a asumir la cantidad adicional de la tarifa para hacer las cosas. La pregunta es, ¿cuánto más podría ser eso con el tiempo? ¿Y cuáles podrían ser mis opciones en términos de tal vez refinanciamiento? O si está pensando en mantener la propiedad por un período de tiempo más corto, y está pensando en hacer algo dentro de ese marco de tiempo, podría ser algo significativo, obviamente, a considerar, porque, nuevamente, está obteniendo el beneficio básicamente por adelantado. En ese escenario, el banco, el banco ganaría básicamente a medida que pasa el tiempo, generalmente más probable en ese escenario daría el pago básicamente por adelantado. Así que el mismo tipo de conceptos, la próxima vez haremos un tipo de cálculo similar. Notarás que aquí fue un poco más fácil para nosotros calcular este lado, porque podemos asumir que el 3% es básicamente constante. Si llegas, por ejemplo, los costos de cierre en la tasa efectiva, entonces tienes ese mismo tipo de problema, en el que tienes que buscar alrededor de ese 30% que sabes que la tasa cambiará, a medida que pase el préstamo. Por lo tanto, si puedes mantener una de estas tasas constantes y ver cuál es la diferencia en una de las otras, podría ser un poco más fácil buscar ese tipo de cálculo de la tasa interna de retorno. Pero la próxima vez que vayamos a ver, veremos la tasa efectiva aquí, y luego veremos el impacto en la tasa efectiva del crédito y los costos de cierre, y lo veremos en ese formato. Así que.